Música no ahí tenemos los caballos de la siguiente carrera agarra la luz agarra la luz 57 personas ahí está ahí una nomás ya va a traer las dos no, esos dos son buenos esos dos toquen no, 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 no fechas buenas que vienen de los pasaporteados ahorita no es fecha de los pasaporteados los calzados de los pasaporteos no, 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 no no, 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 no no, 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 no espérame listos o qué? uno 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 Se lo trajeron de Texas con su registro arreglado Lo vendieron por un bañoso los güeros del otro lado Vino a dar a Santa Rosa a las manos de Guajardo En Lampasos y Salinas platican los que lo vieron Ganó todas las carreras también el nuevo Laredo En Coahuila no corrió porque le tuvieron miedo ¡Gracias!